Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El objetivo del cual hablaremos hoy es el número 2, Hambre Cero. Esto significa que queremos que todas las personas del mundo tengan suficiente comida para vivir una vida sana y activa. En nuestra escuela desarrollamos programas de educación que ayudan a alcanzar el objetivo de Hambre Cero. Estos programas como Estudiar Sin Hambre nos ofrecen una comida saludable para una nutrición adecuada y disminuir los problemas de salud en la población infantil. A través de los huertos escolares ayudamos al comedor escolar con el producto que se cosecha de la misma. Ahí los niños aprenden a cultivar las plantas, pero acá en la primera lluvia ya empezamos a preparar terrenos para los nuevos cultivos de este año. Gracias al programa de educación se pone fin al hambre, se logra la seguridad alimentaria y se promueve la estructura sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!